El programa La Hora del Café llega a todos ustedes gracias a POD, Banco Occidental de Descuento, Vive lo que Sueñas Consultorio Odontológico, Edi González Periodoncista y odontólogo, Alexander Ramírez Laboratorio Científico de Prótesis Dental, Lassi Proden Con el mejor servicio sin precios solidarios Taller, Niño Carras Revisamos tu carro, donde esté y como esté ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luce La Hora del Café presenta Actualizando Y a esta hora de la mañana nos inicia tu programa La Hora del Café ¿Por dónde? Por el Canal Once del Zulia www.canaloncedelzulia.com.be Ahí está nuestra página web En el mundo entero La señal del Canal Once del Zulia El nuestro Tu canal Canal por referencia, por excelencia El Canal Once del Zulia Es el puente Sobre el lago Es la basílica El Canal Once del Zulia es la larazulia Además es la mandoca Con queso rallado y tajada Y mantequilla no margarina, papá Mantequilla será para usted que es Que es oligarca Una mantequilla Ese es el Canal Once del Zulia Y así iniciamos este programa de hoy Viernes Viernes One Viernes Dos De Junio Ya estamos en el mes de junio De 2017 Antes de irnos a las informaciones Sé que voy a redundar Pero el presidente ahora dice Que va a ser sometida a referéndum La nueva Oiga bien Óigase bien Óigase bien La nueva constitución Entonces me dieron la razón A mí todo el tiempo Los amigos del chavismo Los que vinieron aquí Hace golpes en el pecho De que es ahora No, que eso no se va a tocar una coma A confesión de parte Relemos de prueba El presidente ahora nos dice Que sí Que nueva constitución irá a referéndum Pero es que ya usted cometió el pecado presidente Ya usted lanzó un poco de bombolones Al techo de vidrio Porque eso primero Tenía que consultársela a la gente Si quería una constituyente Luego que la gente dijera Sí, queremos una constituyente Que es el soberano Aquí, de aquí se desprende esto Aquí no hay nada que inventar Luego se venía Con este proceso constituyente Primero usted consigna la firma Candidato A constituyentista Y tenía que ser Personalísima la inscripción No por internet Segunda violación a la constitución Hermano Ahora dice el presidente ayer ¿Por qué? Porque la fiscal no comió cuento Chavista Revolucionaria No es madurista Es chavista Metió un recurso contra la constituyente Inmediatamente reaccionó el presidente Porque es la fiscal general de la república Y dijo Nueva constitución Irá al referéndum ¿A qué estamos jugando en este país? Me pregunto ¿Cómo venezolano? Vamos con las informaciones Es defensora del pueblo Gabriela Ramírez Renunció a su cargo En el Tribunal Supremo de Justicia Chequeamos Defensora explicó Que su renuncia Obedece a la decisión De convocar a una asamblea nacional constituyente Sin consultar al pueblo Y porque no hay noticias De si el resultado de ese debate Será sometido o no A la aprobación popular Aseguró que sigue fiel Al legado del fallecido Presidente Hugo Chávez Ahí tienen ustedes Lina me está dando error el video Como dice usted Si se expresó bien la cosa allí O es Simón que editó Perfecto Tenemos 19 con Simón Muy bien Póngale 19 Lina Fíjale en el consigno escrito Ante la sala constitucional Del Tribunal Supremo de Justicia Sobre constituyente Chequeamos Ahí está En el día de hoy He acudido ante la sala Constitucional Del Tribunal Supremo de Justicia A pedir aclaratoria De la sentencia 378 Que fue publicada En el día de ayer Y que Mediante la cual Se demandó La aclaratoria De los artículos 347 y 348 De la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Suficientemente facultada Para este acto Es solicitado A la sala Constitucional Que Primero Aclare Lo referido A la progresividad De los derechos humanos Porque esta sentencia Es un retroceso En materia De derechos humanos Parte de lo que Manifestó y fijó prisión La fiscal general De la República Ahora le dicen Escuálida Y le dicen Apátrida Y Diosdado Cabello Le dijo que estaba Al servicio de la oposición Ayer lo dijo El diputado Diosdado Cabello Mire nueva constitución Como lo dijimos En el intro del programa Se irá a referéndum Consultivo El presidente De la República Nicolás Maduro Se pronunció Por la sentencia Del Tribunal Supremo De Justicia Que emitió Este miércoles 31 de mayo Una sentencia En la que señala Que la iniciativa Convocatoria De la constituyente Le corresponde Al presidente De la República Dijo Nueva asamblea Nacional constituyente Se irá a referéndum Consultivo Afirmó desde el Palacio De Miraflores En Caracas Donde se lleva a cabo Una jornada de trabajo En el consejo De vicepresidente Convocatoria De la asamblea Nacional constituyente Se acoge perfectamente Al espíritu De la constituyente 99 Y es constitucional Y legal Así si Así si es Constitucional Y legal Pero después Que prendiste Es el Parampampan Porque Y otra cosa Que le voy a decir A usted Consejo Nacional De chance Para que la oposición Se inscriba Porque si se me están pintando De que la constitución Se encarriló Luego que se le fijó María Gabriela Le renunció Le pronunció El alto gobierno Y todo el mundo Dijo Señor Usted está violando La constitución Y alguien Que no fue de Cuba Precisamente le dijo Venga acá No porque eso es así Hermano Hay que consultarlo Tienen que dar chances De que la oposición Se inscriba Si esto lo van a consultar Con el soberano Yo si estoy de acuerdo Con una constituyente Como dice esta constitución Y las bases comerciales Vamos a revisar Yo propongo Que se elimine Eso de Sectorial Claro Porque la oposición No tiene inscrito A nadie En el sector pesquero Y ya perdieron Por ahí Y van para el sector Turismo Y tampoco tienen A nadie En el sector turismo Ya perdieron por allí Ya la oposición Perdió Por todos los sectores Porque no son activos No están activos En esos sectores Que son dominados Por las instancias De gobierno nacional Que no es constitución Y no es democrático ¿Por qué? Porque lo ganaron En elecciones Los consejos comunales Son chavistas Yo no sé que son chavistas Los pesqueros Todo el mundo Hay de todas las iniciativas Esas de colectivos Son chavistas Ya ganaron Entonces Para que esto sea Constitucional Y yo no siga diciendo Que es inconstitucional Que ustedes no tienen razón Vámonos a ir con una constituyente Como debe ser Hay chance Y esa es una forma De diálogo Indirecto Y que vuelvan Las aguas A su cauce De que se proponga Una constituyente Como debe ser Ah, sí, sí me animo yo De postular a Quique Para que sea constituyente Y yo lo asesoro Yo no voy a ser Constituyentista Yo lo voy a asesorar a usted Para que usted se inscriba Eso sí Echen para atrás Todo lo que se ha hecho Dese un paseíto Concilia Hace falta, ¿verdad? Sábado y domingo Y el lunes amanece Usted llamando a una constituyente Como dice esta constituyente Así La había puesto al revés Quique Con la bandera al revés Así Como dice la constitución Y no es un proceso Constituyente Como lo pedía la oposición Hace un año y medio Y no ha pasado nada A ver qué va a pasar En este país Eso sí Sin las bases comerciales Que usted propuso Porque ahí está el meollo Podemos consultarlo Con el pueblo Pero por las bases comerciales Vamos con otra información Mire Hay un caso Que se está violando La constitución Y las leyes Sobre los juicios militares A civiles Gilbert Caro Fue presentado Ante un tribunal militar Y luego enviado A Tocullito Listo Está preso otra vez Ese fue el diputado Que fue preso Que fue reinsertado otra vez Creo que la misión negra y hipólita Luego se pasó para Voluntad Popular ¿Algún día déme usted las imágenes De Gilbert Caro Para que la gente lo conozca? ¿Está ahí? ¿No está ahí? Ah no, es un tweet Es un Twitter De Miguel Pizarro Que es diputado De la Asamblea Nacional Gracias Lina Mire, informó este El primero de junio Que el parlamentario Gilbert Caro Fue privado de libertad Por un tribunal militar Esto es ilegal Esto es inconstitucional Luego que cuatro meses detenido Y fue trabado a la casa De Tocullito Otra vez en Canao Dirá él Porque él era Un hombre de privado de libertad Se reinsertó Logró la lucha política Y ahora es diputado Por voluntad Popular El vicepresidente Del Partido Socialista Unido de Venezuela Dijo lo siguiente Que es de los dados cabellos La fiscal Está actuando Como un agente político De la oposición Ahí tienen ustedes La declaración Chequeamos No he visto el recurso De la fiscal Delante del TSJ Pero estoy seguro Que lo que la fiscal Está actuando Es políticamente Como un agente político Nosotros debemos recordar Que la fiscalía No es ningún poder La fiscalía Es un órgano Del poder moral Uno de los tres Que compone el poder moral No es un poder Para nada Y además La constitución De la República Bolivariana De Venezuela No le asigna A la fiscalía Ni una sola Atribución Constitucional Ay Dios dado Si es un poder Dentro del poder moral Y que Si no fuese un poder Entonces Para que existe Ese órgano Dentro del poder Moral Republicano Preguntamos Nos organizaremos En comité Para defender La democracia Esto lo dijo El diputado De la asamblea nacional Juan Pablo Juanipa Chequeamos Hace dos meses Dijimos Que el pueblo Ante un gobierno Convertido en dictadura Que decidió Acabar con el voto Universal Directo Y secreto Que decidió Acabar con el rol Que un gobierno Debe tener Que es darle oportunidades A su gente Que es darle La posibilidad De contar con educación Con trabajo Con oportunidades Para echar adelante En la vida Ante un gobierno Que se ha convertido En la peor calamidad Que tiene el pueblo De Venezuela Tenemos el compromiso De declararnos En rebelión cívica Reviolón cívica Dice Juan Pablo Juanipa En estos En esta declaración Que da A los medios Mire tenemos que hacer La pausa inmediatamente Está muy puntual Nuestra invitada de hoy Ella es La licenciada Jané Hernández Ella es coordinadora De Serixur Así se dice Serixur Mire que ¿Sabe que es Serixur? En San Francisco En el municipio de San Francisco Es la sala integral De revalidación Bolivariana del sur Vamos a hacer la pausa Ya volvemos con más La hora del café Presenta La invitada Del día Bueno Acompaña Jané Hernández Jané Hernández Es la coordinadora De la sala de atención De niños especiales Serixur Eso está ubicado En el municipio San Francisco Bienvenida Jané al programa Gracias Gerardo Gracias por la invitación Serixur ¿Qué es Serixur? Serixur es una sala De rehabilitación Para niños especiales Allí atendemos nosotros Toda clase De niños especiales No solamente Del municipio De San Francisco Sino de cualquier parte De Venezuela O de cualquier otro Municipio Que pueda asistir ahí A la atención primaria A todos esos niños Correcto ¿Y qué tipo de atención Reciben los niños? Ahí nosotros tenemos Desde Contamos con Tres fisiatras Que son los que atienden A los niños Una sala de rehabilitación El primero que lo atiende Es una fisiatra Que es la doctora Que le indica Los tratamientos O terapias Que va a recibir el niño Durante su estadía ahí Este Tenemos neurólogo Pediatra Odontopediatra Nefrólogo Urólogo Alergiólogo Genetista Dermatólogo Dermatólogo Inmunólogo Todas las especialidades Médicas Las cuentas ahí En la sala Esa de rehabilitación Para todos esos niños Especiales Que a veces Nosotros vemos Que en otras partes Son como Rechazados Lo rechazan Por la condición Que presentan Algún tipo de patología Y allí son atendidos Todas las consultas Y las terapias En el espacio físico Yanet De este hospital Si se quiere O este centro De rehabilitación Que tan grande es Y que capacidad tiene Para atender A los familiares Y a los niños Este Eso tiene Es bastante amplio Contamos con dos piscinas Una para los niños Más grandes Una para los niños Más pequeños Porque ahí se da Hidroterapia Y nosotros damos Hidroterapia Y terapia ocupacional Terapia física Contamos con 28 Fisioterapeutas Que son los que le dan Las terapias A esos niños Y nosotros Podemos atender Este Te puedo decir Que en lo que va de año Nosotros hemos atendido Ahí Más de 4 mil Consultas Y terapias A esos niños Especiales En lo que va de año De enero Hasta mayo Nosotros hemos atendido Más de 4 mil niños Que son atendidos Allí Pero no solamente eso Nosotros Además de darle Todas las terapias Respectivas O que el fisiatra O cualquier neurólogo Que le manda hacer También nosotros Le hacemos Todos los estudios Que se le mandan hacer Y se les realiza Las operaciones Que amerite Cualquier niño Rotación Rotación de cadera Extendimiento De tendones Colocación De férula Las férulas Son totalmente gratis Para estos niños Férula Antiesquina Los zapáticos Ortopédicos ¿Cómo hacen La alcaldía San Francisco Para poder Tener un presupuesto De este centro Tan importante De rehabilitación Para niños especiales Todas esas ayudas Las da el alcalde Omar Prieto Omar Prieto A través de la fundación Él da todas esas ayudas Pero eso es Con los impuestos Municipales Los impuestos Municipales Toma de ahí Gran parte de eso Para esos niños especiales Hacemos milagros Con esos impuestos Sobre todo Para esos niños especiales Fíjese esto Tenemos la información De este importante Centro O sala Integral de rehabilitación Sala de atención De niños especiales CIRIC Sur ¿Por qué es importante Esto? Por el colapso Para nadie es un secreto El sistema de salud Público En algunas áreas Está colapsado Con pruebas Lo podemos decir Y en el caso De ustedes Es la salvación De mucha gente De escasos recursos Pero quería preguntarle ¿También aplica Para las personas De otros municipios CIRIC Sur? Sí, nosotros contamos Allí con niños De Maracaibo Más de 300 niños Del municipio Maracaibo Son atendidos allí Atendemos De Lagunilla De Jesús Enrique Lozada De la Villa Rosario De Machiqueperia Hasta de Mérida Ok Allí vienen pacientes De Mérida Otros estados Mérida Farcón Valencia Tenemos esos niños Que ahí acomodamos Para que el representante Pueda venir Satisfactoriamente Para atender a los niños Los trae desde el día Miércoles Y se le coloca Las terapias Miércoles Jueves y Viernes Para que ellos Puedan ser atendidos Y se ellos Los viernes Para su estado Y regresarán El próximo miércoles Correcto Bueno, fíjense Que queremos preguntarle Las personas que nos llaman Queremos hacer Los contactos Con esta importante Esta importante sala De rehabilitación Y los números telefónicos ¿Verdad? ¿Cómo hace la persona El padre O el representante Para tener contactos Con ustedes? ¿Y cómo es el proceso Para la admisión De estos niños? No, este Nosotros no exigimos Ningún tipo de documento Para nosotros Incorporar Algún niño especial En esa sala Solamente que el representante Tenga la voluntad Y el compromiso De llevarlo Para poderle realizar Esas terapias Ellos Los papás llegan allá Los representantes La mayoría Los papás no lo llevan Pero si lo llevan El abuelo El tío El primo Y ellos son Servidos allí Allí de una vez Se han atendido En el control de cita Que es el que le da la cita Para que lo atienda La primera Es la fisioterapeuta Ok La fisiatra La fisiatra Es la que le va a indicar A él Qué tipo de tratamiento Es el que ellos Van a recibir allí Y al regreso Vamos a seguir informando A las personas Que tengan pues Estos casos De niños Con problemas Niños especiales Y sobre todo La rehabilitación A que se les puede dar En cualquier área De la área motriz Y por supuesto Que otras áreas Atiende Este centro Integral O sala de atención De niños especiales CIRICSUR Vamos a hacer la pausa Estamos conversando Con Jané Hernández Coordinadora de CIRICSUR Ya venimos ¡Gracias! 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 La Hora del Café Presenta Desde la Acera Desde la Acera Estamos conversando Con Jané Hernández Jané Hernández Es odontóloga Pero En el área de salud Está coordinando Pues este importante Yo digo que es una sala Más que integral Es como una especie De hospital ¿Verdad? Pequeño Donde van niños Entonces yo quisiera Que las personas Que nos están viendo Esto es bien importante Aquí no vamos a hablar de política En este momento Ahorita no vamos a hablar de política Porque viene de San Francisco Ella trabaja con Omar Prieto Es el alcalde de San Francisco Están haciendo algunas cosas Políticas allá Pero yo quiero hablar De salud ahorita Ya va calma Yo sé que Hay problemas Todo esto Por lo menos el programa Sirve para que La persona Indiferentemente que sea Deca, Copellana, Chavista Lo que sea Que tenga un bebé Con algún tipo de enfermedad Que yo quiero especificar Detallar Las enfermedades que se tratan Con estos niños Usted dígame ¿Cuáles son las enfermedades Que se tratan allí Para que las personas Que nos están viendo Los padres representantes Puedan tener más información Al respecto Allí los niños Con hipoxia cerebral Lo que es una parálisis cerebral Los meningococceles Los niños autistas Los niños Síndrome de Down Todos esos niños Son tratados allí Nosotros hemos tenido casos Que las niñas Llegan con De cuatro meses Llegan que Un diagnóstico Que no le dan Ningún tipo de esperanza A la mamá Para que la niña Pueda caminar Y nosotros tenemos La satisfacción Que la niña Ya está escolarizada Ya camina Y la alegría Que le da una Cuando ella camina Con la andadera Y dice Llegué O sea Esa expresión De esa niña Es muy grande Para una satisfacción Y la mamá Y que hace Y que hace Siric Sur Por ellos Y como los orienta Y como ayuda A los familiares En este caso Mire Tenemos participación Telefónica La persona Que va a llamar Por favor O dice su nombre Si tiene que ver Con el tema Por ahí me pusieron Quique Los contactos De la fundación Y sería De la fundación O del centro integral De Siric Sur Y es importante Vuelvelo a colocar allí Para que las personas Que están llamando Que están viendo el programa Que tienen algún familiar Que tienen algún problema Niños con síndrome De Down Niños con autismo Que necesitan atención médica Esta es la alternativa De Siric Sur Es importante Tener otras alternativas Mire Pónganme los contactos allí Que algún día Me los pueda poner Señorita Lorena Un gran saludo Lorena Y está Yane Hernández Ese es el contacto Twitter Todas las redes sociales Todo eso está allí Bueno Muchísimas gracias Tenemos un contacto telefónico Yane Yane Hernández Es coordinadora De Siric Sur Del municipio de San Francisco Muy buenos días Adelante Buenos días Te llamo Marlene Galadín La mamá de Angélica De Aguiar Galadín Una niña con síndrome de Down No la llevé más Porque no tenía Cómo comprar los pañales De adultos Ella tiene 10 años Y eso es mundial Eso es lo máximo Si tuve Eso es algo muy bonito Muy bueno Muy educativo De todo Eso es lo mejor Que ha podido tener O Matrieto Ahí en Estados Unidos Por eso es que yo Como Matrieto Porque ayuda a todos Los niños especiales Ojalá que tuviéramos aquí Un gobernador O un alcalde Como Matrieto Bueno, muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Ay, ay, ay Mire, yo voy a decir una cosa Vamos a tratar de politizar esto Porque de verdad Cuando usted tiene un familiar Que tiene un chamo Con síndrome de Down Que son hermosísimos Son bellos Muy inteligentes Los niños Con síndrome de Down Muchas veces hay madres Muchas veces hay madres Que no saben que hacer Ni siquiera tenían noción Muchas veces por el control De embarazo Este Existe previo a ello Control de embarazo Orientación a las madres Yanep Sí, desde allá del municipio San Francisco Ahorita se están En la maternidad En esto Che Guevara Se están llevando el control De las embarazadas ¿Por qué se da este tipo De enfermedad? Lo que es la hipoxia cerebral Eso se da más que todo En las niñas O sea, las niñas De 12, 14, 16, 18 años Que por el mal control Del embarazo A veces Nace la niña Que el problema del niño Es con hipoxia cerebral Pero desde el control Que se está llevando Día a día En todos los consultorios Del municipio de San Francisco Que gracias a la misión Barrio Adentro Y gracias al alcalde Omar Prieto Con todos los consultorios En la maternidad En esto Che Guevara Y desde el instituto De salud Donde nosotros Podemos llevar Términos De las mujeres embarazadas Y desde que nacen Los niños Con algún tipo de problema Son tratados En Sirisur Ya nosotros los recibimos Desde un mes Dos meses de nacido Y como tú dices El síndrome de Down Desde dos meses de nacido Ya nosotros Le empezamos a dar Las terapias Que ellos necesitan Para que ellos Puedan desarrollarse Normalmente En lo que es Mantenimiento Del tronco Encefal Del tronco Que es muy importante Para ellos El equilibrio De la cabecita Ahí se le van Haciendo los ejercicios Para que ellos Emprendan A sentarse A voltearse A caminar Desde los dos meses De nacido Correcto Bueno fíjese Dice 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 Muchos mensajitos De texto Vamos a leer Algunos mensajes De texto Para que podamos Dar respuesta A las personas Que nos están viendo A través del programa Y dice lo siguiente Buenos días Doctora Yané La doctora Yané Si es odontóloga Uno le dice Doctor A los odontólogos Un gran saludo A Eddie González Alexander Ramírez Los mejores odontólogos Del planeta Del mundo entero Un gran saludo Mire buenos días Doctora Yané Necesito una resonancia Para mi niña Es paciente de Sirixur Mi nombre es Decide García Una resonancia No es fácil Los aparatos Esos ¿Cómo hacen Cuando estos pacientes Necesitan una resonancia Que la necesitan Y está tratándose allí Nosotros Todos los niños de Sirixur Que necesitan una resonancia Si nosotros no lo podemos Canalizar por el hospital Coromoto Que es donde se hace Los niños de Sirixur Cuando necesitan Una resonancia Nosotros les mandamos Y se las hacemos En clínicas privadas Como la madre maría Porque son niños Que hay que dormirlo Ok No es normal un niño Si no es un niño especial Hay que darle un poco De sedación Para poderle realizar La resonancia Correcto Pero eso nosotros mismos Los entregamos Desde Sirixur Y necesita una resonancia ¿Cómo hace la persona? Dice Vaya ya a las instalaciones Y puede Búscame En la oficina A Yusmari Olmo Que ella es la encargada De recibir Todas esas Dígale que usted va De parte del programa Venga acá Señora Aquí se nos fue el nombre Bueno Están entrando muchos mensajes La persona que necesita La resonancia para la niña Que necesita La resonancia para la niña Y usted dice Yo Estaba viendo el programa La hora del café La doctora Yaner Hernández Me dijo que buscar a quien? A Yusmari Olmo Yusmari Olmo No vas a decir Que miren Una atención Que se le tiene que dar A todos por igual Y ojalá pudiera Solucionar Porque una resonancia Cuesta más de 96 mil bolívares No por ahí Se quedó pequeña La cosa doctora 96 mil bolívares Estaba en este momento Yo creo que Estaba Bueno En las clínicas privadas Creo que es bien caro eso Usted habla de la madre Rafa Creo Oye algo de la madre Rafa De la clínica María de San José Ah María de San José Ah usted tiene un convenio Ajá Ah que bien Ah porque usted conoce el precio Mire Hay un convenio Claro con la alcaldía de San Francisco Y la clínica María de San José Busque nuevamente Y discúlpeme que sea tan insistente en esto A la persona Yusmari Olmo Yusmari Te van a buscar ahorita Para la resonancia magnética De esa niña Y ojalá que a través del programa La Hora del Café Canal 11 del Zulia Díganle a Omar Prieto Que le envían saludos Del Canal 11 del Zulia Con gusto A Omar Prieto Usted le va a dar saludos De parte Del Canal O de la directiva Del Canal 12 del Zulia Mire Tenemos participación telefónica Nombre del sector Muy buenos días Adelante Aló Buenos días señor Su nombre Su número de social Si va a ser de una persona O institución Edicto Marbuena De Los Obitos Ajá De Los Obitos Adelante hermano Adelante ¿Por qué el señor Maduro Quiere primero Asegurar en el JAN Y después va A consultar A la popular del pueblo De todos los votantes Muchísimas gracias señor Bueno porque Cuando vio que se le puso Se le llenó el cuarto de agua Ese es mi punto de vista Mi opinión Sin ofender a nadie Él dijo Me voy a embadurnar De democracia Para atrás todo eso Incluso las bases comisiales Que estamos hablando De otro tema Porque usted me permite ¿Verdad? La gente pregunta Y la persona que llama Vamos a hablar de CDSUR Si tiene una niña O un niño especial Y fíjese Lo de Nicolás Maduro Esta decisión Sorprendió a muchos De todas formas Hay que echar para atrás Las bases comisiales Son inconstitucionales Mire tenemos más participación Ah tenemos que hacer la pausa Al regreso Vamos a seguir leyendo los mensajes Mire como me puso usted Este teléfono a mí A replicar aquí Y los mensajes de texto Se los va a llevar toda Janet Hernández Coordinadora de CDSUR En el municipio bolivariano San Francisco Ya venimos Y a esta hora de la mañana Queremos invitarlos ¿Dónde? Se me quedaron allá Con lo que me gusta a mí Ahí está Claro porque hoy es viernes Sabroso Viernes de ir a Roincar Precisamente Los implementos agrícolas Rodamiento Rolinera Chumacera Todo lo que usted busca Todo lo que usted busca Todo lo que usted busca Ahí lo va a conseguir Están ubicados en la avenida En la avenida En la avenida 15 En la avenida 15 delicias Tema para la atención Y me llamó la atención Los niños con hidrocefalia ¿Cuántas veces nos sufrimos nosotros ¿Cuántas veces nos sufrimos nosotros buscando una válvula para los niños a través del programa? ¿Se acuerda Kika? Que aquella señora que Dios mío lloramos al aire Que no conseguimos Creo que la muchachita lamentablemente falleció porque no conseguíamos Y Sirisur se encarga también de estos niños Háblanos de esos niños con esa condición de hidrocefalia Si, allá han ido niños de hidrocefalia Nosotros hasta el momento hemos operado 7 niños con hidrocefalia Esas operaciones se han realizado en el hospital universitario Pero el alcalde Omar Prieto dona la válvula Ok La válvula Y que es lo complicado A través de Sirisur O sea, yo le realizo el informe Y le solicito al alcalde la válvula Así como cuando él va caminando por sectores Que le piden la válvula Porque ayer le pidieron una válvula ¿Cuál es el costo de esa válvula para drenar? ¿No? Con aparatos, con cosas de estas Y es muy costosa eso Eso hasta el momento cuesta 3 mil bolívares Lo que eran 3 millones anteriormente 3 millones 3 millones de bolívares 3 millones de bolívares Y no es fácil para una persona Que no es fácil para una persona obtener los 3 millones Solamente la válvula Imagínese usted Pero si se va a operar en una clínica privada Sale hasta 48 millones de bolívares Bendito sea Dios 48 mil millones De los aquellos de 48 millardos 48 millones 48 millones Entonces nosotros a través del convenio Con el hospital universitario Donde están los neurocirujanos Los cirujanos Y cirizur Entonces operamos a esos niños Donde el alcalde dona la válvula Claro Bueno, ahí tienen ustedes parte de lo que pueden hacer los niveles de gobierno Según los recursos Según lo que pueda Porque sabemos Que hay gobernantes que tienen muchas limitaciones De presupuestos Económicas Hay otros que no El caso de Omar Prieto Que se Vino aquí el de Recaudación El Abogado El economista Que es el intendente De recaudación Y nosotros recibimos Y también un mensaje que me llegó El va a que allá En el recibo Le llegan todos El pago a los servicios Que es una ventaja que tiene la alcaldía de San Francisco Mire Tenemos participación telefónica Lo dice el nombre del sector Muy buenos días Adelante Bueno, vale Algunos mensajitos de texto Y por favor La información De cirizur De cirizur Cirizur Que es la sala de atención De niños especiales Del municipio de San Francisco Buenos días Bendiciones Para nuestra amada patria Venezuela Para la producción del canal Una pregunta ¿Por qué no realizan un programa En la hora del café Dedicado a la investigación De las empresas expropiadas Por el comandante Terno Y así le demuestran al pueblo venezolano Y chavista opositor Cómo se gobierna Dice este mensaje Buenos días Gerardo Jorge García ¿Para cuándo van a A faltar La simulación número 2? Dice Los carros se están destruyendo Con los costosos Que está el tren delantero Tenemos participación telefónica Conversando con Jan Hernández De cirizur De municipio de San Francisco Muy buenos días Adelante Buenos días Buenos días Buenos días señor Adelante amigo El obrero El obrero Muchísimas gracias por su participación Lea este mensaje Para que vea Léalo usted Léalo con tranquilidad Y me la poncha señor director Cuando lo lea Ahí está Ya la complación ¿Verdad? Lo puedo leer Con su permiso Para que hay personas Que son serias Dice Mire Dile a la invitada Que se ría Que es muy seria Yo le di el mensaje Para que ella se ríe Y compro acción De su televidente Ahí tiene Hasta eso hacemos nosotros Pero con el permiso Por supuesto Ahí están sonriendo Mire Y yo le hice un mensaje Para que ella lo leyera Mire Denuncia el municipio Jesús Enrique Rosada El servicio de multivisión Es cobrado Solo en efectivo Porque están haciendo Avance en Vamos a ver No entiendo Jesús Enrique Rosada El servicio de multivisión Es cobrado Solo en efectivo Porque se están haciendo Avance en efectivo En la empresa Bueno imagínese usted Hola Buenas tardes Gerardo ¿Cómo estás? Me encanta Ángela Dice aquí Este mensaje Vamos a ver Otro Otro mensaje Buenos días Que usted bendiga Sobre la señora 63 años Necesito Formeterol Una pregunta Que le voy a hacer a usted Con el cuanto a las medicinas A la escasez De medicamentos Licenciada Necesito Formoterol Y Budeson Dina creo que es Budesomida ¿Cómo? Budesomida Ajá De 4.5 Suspensión Para inhalación Para Cardelilos No lo entiendo bien Cardelilos Sufre de poco Mire Hipertensión pulvara Y taquicardia Por favor Ayúdenme Necesito Sus medicamentos María Navarro 0261 718 4413 Con la escasez De medicamentos ¿Cómo hacen ustedes Con todo esto? Licenciada Nosotros tenemos Nosotros tenemos un convenio Con una farmacia Donde nosotros Le compramos Todos los medicamentos Que necesitan Esos niños Yo manejo Medicina Para niños Ok Porque nosotros Atendemos a esos niños Y todos los medicamentos Que allí le colocan Sobre todo Los que son Anticonvulsivos Que son la mayoría De los niños Que están allí Son Que nos presentan Esa condición Y nosotros Adquirimos Mensualmente Se hace el pedido De esos medicamentos Y nosotros Entregamos los medicamentos Así como Le entregamos Pañales Pañales desechables Y entregamos Las fórmulas De lactancia Para aquellas mamás O aquellos niños Que no pueden Son intolerantes A la leche También atendemos Niños desnutridos Desde allí Con el gobierno Nacional Tenemos la facilidad Que nos facilitan La leche Para ese tipo De pacientes Nosotros hacemos Varios enlaces Que varios hospitales Para la atención De esos niños Pero los medicamentos Son totalmente gratis Allá en la institución Ok Mira Hola Gerardo ¿Cómo estás? Para felicitar a mi sobrino Ángel David Que está de cumpleaños Por favor Salúdamelo Ángela Dice Este mensaje El amorillo Participación telefónica Nombre del sector Muy buenos días Adelante Aló Sí, buenos días señor Vale volumen Al televisor Adelante 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 Número de cédula 10 millones 447 327 Muy importante Adelante señor Necesito Que el El sobrino mío Le van a hacer Un encefalograma Y una tomografía Y no tenemos recursos De los meses De nacidos ¿De dónde ¿Qué sector Llamas señor? ¿Cómo? ¿De dónde Llamas? De aquí En parcelamiento Arimendi Cecilia Costa Cecilia Costa En parcelamiento Arimendi Bueno, ¿qué puede hacer De la persona? Puede dirigirse Allá Al Sirisul Va a buscar A la muchacha Yumario Olmo Ella es la que Se encarga De recibir Todos los recipes Con encefalos Un electroencefalograma Que eso también Lo realizamos nosotros Y hace Dar el recipe De la tomografía Nosotros nos encargamos A ir a buscar El presupuesto Para ese tipo De tomografía Por un niño Tan pequeño Hay que dormir Lo primero Para realizarle La tomografía Y nosotros Se la realizamos Ahí tienen ustedes Los números De contacto Rápidamente Anótelo A regreso Vamos a seguir Hablando sobre Esta importante institución Y rápidamente Vamos a despedir Soy Dinola Borque Mamá de niño De Sirisul Mi niño se llama Jesús Alfonso Borques Y Sirisul Es una bendición de Dios Dios bendiga a Omar Y a la doctora Yanet Dice este mensaje Vamos a hacer la pausa Y ya venimos con más No vamos con más De la hora del café ¿Por dónde? Bueno, naturalmente Por el canal 11 del Zul Y estás en Venezuela Estás en el Zul Y estáis en Maracaibo Municipio de Maracaibo Estamos en ese municipio San Francisco En el municipio San Francisco Y nos piensen Que no hablamos de política No hablamos de la gestión Bueno, que es una gestión completa No, no hablamos De las cuestiones políticas Como vienen algunos voceros De San Francisco Y hablan de política Política Y nomás que dejan El último negro Para hablar De lo que vienen haciendo Yanet, mire ¿Cómo hace Una madre O un padre Que requiera De una Por ejemplo Un caso de emergencia ¿Tienen ustedes Este sistema de atención En casos de emergencia? No, nosotros Los niños Que van a Sirizul Tienen que ser remitidos Ya por un pediatra Ok Que le haya dicho Que tiene que ir A una sala de rehabilitación Sin embargo Te digo Que es la única Que existe En todo el estado Un pediatra de atención Fue él cuando él Cuando él era candidato Un pediatra de atención ¿Qué negocio? Todavía persiste ya El asunto Tiene que haber liquidez Los billetes Buenos días hermanos Soy Augusto Soto No se debe agradecer A los gobernantes Por su trabajo Y es que para eso Fueron elegidos Por su trabajo O en su trabajo Dice que no se le debe Agradecer a nadie ¿Qué opina usted de eso? Tengo que agradecerle Porque ha habido Muchos gobernantes Que no han hecho nada Pero bueno Malprieto es gobernante Pero se le tiene que agradecer El gran trabajo Que ha puesto En el área de salud Y en el área de educación La creación de la universidad En muchas áreas Hay que reconocer El trabajo excelente Que ha tenido El alcalde de Malprieto Tiene una amiga aquí Que le envía un saludo Y le dice que Usted hace un trabajo digno Y quiere felicitar Y hay que imitar El trabajo que está haciendo En Cidixur Le dice la señora Imeria Imeria Oria Ahí está Le está dando ese mensajito A usted Participación telefónica Nombre Y nombre Y no dice el nombre de ese O sea Señalar una persona O institución Buenos días Buenos días El licenciado Gerardo Que Dios me le bendiga Amén Igual a usted El licenciado Estoy aquí De la parroquia Buena de Ávila Adelanta amigo Licenciado Mire Esta mañana Feía la panadería Turipán En la urbanización San Jacinto Ok Y compré 20 panes Y me cobraron 6 mil bolívares Por 20 panes Y todavía le digo Mire Pero por qué me está cobrando Esto tan caro Bueno Si no le gusta a ti Vaya para otra parte Y la señora Que está allí Que le mandaron Un mensaje Que por donde se reía Esos que se ríen Son graciosos Mientras que ella No se ríe Es porque está haciendo Las cosas como debe ser Porque no es política Bueno está bien Yo no sé Mire La gente tiene Tantos detallitos Mire Este Lo del pancito Es una exageración Y yo creo que está económico Porque hay partes Que cobran más caro Por ejemplo La panadería No la voy a nombrar Porque yo no compro allí Compré una vez Dije no Yo no compro más aquí Pero el hecho No es comprar Porque esos son panes Algunos son regulados Creo Pero si usted va a comprar Un pan francés El pan francés Está regulado Simón No sabe No Por kilo No está regulado Pero si es un buen pan francés Que uno le ponga Un quesito palmita Ya va Y le pongan Jamón serrano Y mayonesa Ya va Mayonesa craft Y salsa de tomate Ahí me desperté Esto es un humor bonito No me estoy burlando De lo que no tenemos nada Yo no tengo mayonesa Ni salsa de tomate Es fácil conseguir La mayonesa Está difícil Licenciada Es una realidad ¿Qué está haciendo chica? Omar Vamos con la parte política Ya en dos minuticos Para que la gente Nos alborote Con un minutico pues ¿Qué está haciendo Omar Prieto Por esta escasez Y por esta problemática Que vive el país Rápidamente Bueno Omar Prieto Estamos trabajando allá Con los CLAS Cada CLAS en el sector Donde él aplicó El 50 y 50 Y el artículo 199 Que lo aprobó La Cámara Municipal Nosotros por lo menos Cada 21 días Repartimos lo que es El CLAS En el municipio de San Francisco Por sectores Priorizamos primero A los sectores Priorizados De cuatro parroquias Y después A las otras dos parroquias Pero estamos diciendo Que el alcalde Omar Prieto Está de lleno Y todo el equipo Que gobierna Con el alcalde Omar Prieto Para que San Francisco Se dé Lo que se tiene que dar En este proceso revolucionario Bueno muchísimas gracias Yana Hernández Ella es la coordinadora De Sirixur En el municipio San Francisco Ya saben Ustedes tienen los teléfonos allí Y las personas pueden Ya vieron todo Mi productora En el canal en Youtube Ustedes en Youtube Se meten nuevamente Y consiguen toda la información Nuevamente La hora del café Con Gerardo Luces En Youtube Y este programa Hoy A las dos de las No a las dos no A las cinco de la tarde Ya está el programa En las redes sociales Y en Youtube Muchísimas gracias Gracias por haber venido El programa Y nosotros les pedimos Como siempre A cuidarse mucho Este fin de semana Con tranquilidad Con fe y esperanza Dios creador Que quita y pone ya A hombres y a mujeres Poderosas y poderosas Nos bendiga infinitamente Chao El programa La hora del café Llegó a todos ustedes Gracias a BOD Banco Occidental de Descuento Vive lo que sueñas Consultorio odontológico Eddie González Periodoncista Y odontólogo Alexander Ramírez Laboratorio científico De prótesis dental LASI Proden Con el mejor servicio Sin precio solidario Taller Niño Canas Revisamos tu carro Donde esté Y como esté Tu participación Es muy importante Gracias por la sintonía Y te invitamos a ver Un nuevo programa De la hora del café Con Gerardo Luces